Teleclic Colombia Saludos amigos de Teleclic Colombia En efecto, Táchira recibió con beneplácito el anuncio de la reapertura fronteriza para el 26 de septiembre En este sentido, el gobernador de la entidad, Freddy Bernal, indicó que la reapertura será simbólica este 26 de septiembre mientras se adecúan los procesos aseguró que el intercambio binacional será por ahora solo por los puentes internacionales Francisco de Paula Santander en Ureña y Simón Bolívar en San Antonio del Táchira mientras se adecúan los procesos en tienditas Por cierto, hace algunas semanas indicó que los contenedores que se mantienen en tienditas serán utilizados para un monumento símbolo de la resistencia A juicio del gobernador de Táchira, Freddy Bernal, el proceso ha sido acelerado y se deben cumplir algunos procedimientos para lograr el fluido paso de mercancías de territorio a territorio Vamos a tratar, como lo pide el ministro Umaña que el 26, o los días muy cercanos del 26, pudiera haber un acto simbólico del paso de las primeras camiones de allá para acá y aquí para allá Y lo repito, eso sería un acto simbólico ¿Por qué? Porque las condiciones metodológicas de intercambio de mercancías y productos aún no están dadas ¿Y por qué? Porque tenemos 7 años sin relaciones y eso implica revisar una serie de acuerdos internacionales En materia de seguridad, Bernal alertó que 16 grupos armados hacen vida en la frontera sobre todo en las denominadas trochas Aplaudió el acercamiento entre los ministerios de defensa de ambos países Que van desde los rastrojos, los jurabeños, el cartel del golfo, la línea, otra serie de nombres extraños que no recuerdo El ejército de liberación nacional, etc. Entonces claro, este es un país que tenía 7 años sin ningún tipo de relaciones Sin sentarnos ni siquiera una sola vez a revisar la seguridad pública y la fuerza armada Bueno, ya sentándose los dos ministros de la defensa Va a haber protocolos para comenzar a garantizar Como yo le dije ayer al ministro Maña Tenemos que garantizar que la frontera concorbe sea una frontera de paz Sí, además el mandatario regional en el tema de servicios públicos Reconoció que se debe reforzar la conexión a telecomunicaciones Caso internet en el eje limítrofe Mejorar el servicio de agua potable Además solicitó al poder central la construcción de una central eléctrica Para garantizar la energía en el eje limítrofe Desde el estado Táchira para Teleclic Colombia Reportó Marí Neglo La frontera es Teleclic Colombia